Y no te voy a negar Estamos traigo ya No te lo voy a negar Estamos traigo ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' que no la siente Mi mano en tu cadera pa' pensar como va La vamos a relajar Pa' 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 Pá'tate, pá'tate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar No hay mean calmé No besos más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos traigo ya Lo que he visto de mi mami no va normal Pero no tengo mujer que soy en normal Sé que pudo a mí que no le debemos gustar Pero no es mi muerte, party one by day Tú cantarás la noche, si te quito al estrés Ándale otra vez Y yo te voy a negar Véjame a bailar No te lo voy a negar Véjame a bailar Ándale otra vez 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 Ándale otra vez